Muy buenas a todos paseantes de youtube ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a un vídeo de Battlefield 3 Atención que bajamos con este tío ¿Nos lo bajamos o no? No lo bajamos Pero bueno, por lo menos vamos a plantar esta estación Que es un poquito de lo que quiero hablaros en este vídeo Aunque me van a matar ahora mismo Tranquilos porque vais a tener mil ocasiones de verme plantar bombas o estaciones En esta partida de Battlefield 4 Que es de Playstation 4 La recuperé a través de... Bueno, la capturadora de la Play 4 Porque no la grave directamente con lo que sería la del gato Llámadme tonto, tonto, gracias Pero bueno, para eso está también la capturadora de la Play 4 Ojo que muero Pero bueno, fijaros que ejemplifica un poco lo que quiero decir He aterrizado justo aquí Había un tío de nuestro equipo sobrevolando las bombas con un helicóptero O sea, de puta madre, perfecto Veía a un compañero mío Creo que además el compañero es Valero Porque ya os avanzo que somos básicamente Valero y yo Quienes continuamente estamos activando sobre todo Esta bomba a la de B porque eventualmente a la de A petará Pero es que estábamos yo y Valero solos O sea, no había absolutamente nadie más Y claro, evidentemente Dos contra todo el equipo entero Eh, enemigo Pues la cosa se complicaba exponencialmente por momentos Además, evidentemente, cuando PTA, B se va a quedar como único objetivo No solo para atacar, sino también, evidentemente, para defender O sea, que la cosa ha estado bastante difícil Ese es, bajo mi punto de vista, el pequeño gran problema, entre comillas De Battlefield 4 Que la gente, yo no sé por qué No... Yo no sé... Yo no soy quién Para decir a nadie cómo debe de jugar, ¿no? Pero claro, evidentemente Esto estamos jugando en asalto Pues permitidme que opine, ¿no? Que opine, por lo menos Que si en esta modalidad de juego No vas a par los objetivos Pues que esto no tiene... No tiene puta gracia Y ya veis cuánta gente hay defendiendo la bomba que he plantado antes Y que evidentemente han desplantado Nadie O sea, como mucho encontraréis a Valero Y ya está Y ya parad de encontrar Porque no habrá absolutamente nadie más Aparte de que reviento vidrios Y no puede pasar a través de ellos Lo que os decía Eh, tú que estás desplantando La partida está directamente rescatada De la capturadora de Play Y evidentemente la calidad no es la misma que la del gato Evidente, eh Sobra decir Pero bueno Eh, el hecho de que haya una modalidad Una modalidad Una modalidad de juego Como asalto Que es Cabe decir Quizá De mis favoritas O mi favorita O la que más juego Eh Pero que Tan poca gente No sé No digo sepa jugar Pero sino que lo juegue bien O lo juegue de una manera Que sea realmente Eh, divertida Le resta Le resta el juego mucho, ¿no? El juego está bien hecho En general Eh, puede ser más o menos balanceado En general A nivel de armas, eh Porque luego te metes en un server Y si Y si No se refresca la gente que hay en cada equipo En el otro Pues hay un equipo que siempre gana Y el otro que no Pero me refiero al tema de armas Bueno, la cosa está bastante bien El problema En muchos casos Y eso El juego Poco puede hacer Es que la gente No lo juegue bien En el sentido de que Me parece muy bien Que quieras ir a tu bola Pero Hay otros modos de juego A través de los cuales Tú puedes ir a tu puta bola Pero este no es uno de ellos O sea Si aquí hay dos estaciones MC Para petar Pues si tu objetivo Si tu equipo ataca Tu objetivo es atacarlas Y si Estás defendiendo Es defenderlas El otro equipo Ya estaban defendiendo Como tal Pero No podemos decir lo mismo De De los nuestros ¿No? Ojo ahí El C4 Que se ha quedado ahí colgando Y tal Nos vamos a automolar ¿O qué? Venga Toma por saco Pero claro Me encuentro con un tío aquí de cara Pues complicado Luego os decía Nos íbamos alternando Yo y Valero Y ya veis que Que ambos Evidentemente Estamos los primeros Con un Bastantes puntos De ventaja Porque Básicamente Al ir plantando Puntos te dan Porque el juego Ya lo hace O sea Premia El hecho de ir A por el objetivo El problema Es evidentemente Que Nadie lo Nadie lo hace De nuestro equipo Entonces Es realmente Preocupante Y frustrante En el sentido Ojo Todo se ha tomado por saco Incluido yo Es realmente Preocupante En el sentido De que No es un tema De juego No es un tema De que digas Que esto no está bien Esto no está balanceado Esto no sé cuantos Esto con una Actualización A ver si la sacan Ya y lo arreglan Es que esto no se puede arreglar Es que esto es ya Cultura de juego De la gente Pues aquí había una cultura Muy muy De ir a la mía Que evidentemente Se carga La esencia pura y dura De este modo De juego Que repito Si fuera En único Dices Pues bueno La gente quiere jugar A Battlefield 4 Va a su bola Y entra y juega No no Aquí ha habido alguien Que se ha entretenido En el lobby inicial En filtrar Una partida De asalto Para entrar En una partida De asalto Pero es que yo Ahí voy Si es que entras En una partida De asalto Coño Por el objetivo Es que si no Yo francamente No lo entiendo Lo hacen Casi vuelvo a plantar Lo hacen Se meten a 3 kilómetros Se meten en el server Se meten a 3 kilómetros A jugar de sniper Y lo que dure Dura la partida Pero es que yo me aburriría O sea yo veo Yo veo unas bombas ahí Yo es que veo unos puntos En el mapa Y yo no se vosotros Pero es que a mi A mi se me va Como aquel que dice La vista O sea No no Y es morir Es morir todo el rato Porque al final Tan aburrido Es snipear A 3 kilómetros De distancia En una partida De asalto Como morir Todo el rato Los pocos valientes Que estamos aquí Intentando plantar R que R Las estaciones ¿No? Pues Evidentemente Sacrificarte por el equipo Es lo que tienes que hacer Pero es que No Repito No había manera O sea Cada vez que activamos La bomba De B Ya veis ahí Es que no hay nadie O sea Me tiro yo Que es lo que hay que hacer Tirarse Intentar cubrir El área Como puedes Ojo ahí La bausada Padre que voy a hacer ahí Boom Nada Le da un poco Pero es que es eso ¿No? O sea Tienes que ir aquí A defender la bomba Que está a punto de estallar Pero vamos Hasta dar tu vida Como he hecho yo Pero claro Es que si solo voy yo Y si solo Valero Y como mucho alguno más Poco más ¿No? Encima uno se había puesto Ahí detrás Como una rata Desactivando Y Valero No lo pudo ver Y no lo pudo matar Ese es el El problema básico Que le veo yo A Battlefield 4 ¿No? Que la gente Muchas veces No lo ha entendido No ha entendido el juego Bueno ¿Qué se le va a hacer? Espero que os haya gustado Mi reflexión Y espero que Que Bueno Podáis opinar sobre ella A ver que os ha parecido Un abrazo enorme Nos vemos Y hasta pronto ¡Hasta pronto!